¿Sabías que existe un proceso ideal por donde empezar a hacer la tesis? Sí, existe, claro que sí. ¿Sabes cuál es? Lo que primero tienes que ver es el lugar. Ubícate en un lugar donde tú creas posible hacer tu estudio. Ya sea la empresa donde trabajas, sea la universidad donde estudias o donde estudiaste, sea tu distrito, sea una municipalidad, sea el lugar que tú creas conveniente. Depende de tu profesión, por supuesto, ¿sí? Pero por ahí tienes que partir el lugar, ¿sí? Lo más delimitado posible. Una vez que hayas ubicado un lugar, ahora piensa dentro de ese lugar qué personas o cosas o procesos con qué quieres trabajar. Puede ser que las personas que están dentro de ese lugar sean las que tú quieres trabajar. Si es así, perfecto, dime, voy a trabajar con este grupo de personas, ¿sí? Pero de repente no son personas, de repente son animales, de repente son cosas, son piedras, son máquinas, quizás sean procesos, quizás sean documentos. Tú elige con quiénes o con qué quieres trabajar. Tú lo eliges, acuérdate de eso, tú lo eliges. Y una vez que te has ubicado en esas personas o cosas, ahora piensa, ¿qué problema tienen ellos que tú lo podrías ver desde tu punto de vista profesional? ¿Sí? Está claro, el lugar, personas, animales, cosas o procesos o documentos con los que quieras trabajar y luego qué problema hay en ellos que tú, desde tu profesión, lo puedes ver. ¿Te parece? Sería excelente que lo hayas entendido. ¿Qué pasa si te ha Japón que no te ha cosas, bueno, míos, algo o Musik, le húden de×k, ¿Qué pasa si te preocupes? ¿Qué pasa si te peste? ¿Qué pasa si te lo húden desde luego? Si te puede acwwww